Buen día, muchas bendiciones, República Dominicana. Señores, tenemos que agradecerle con mucho cariño a Lofoque, porque gracias a él, muchos jóvenes que no sabían ni leer ni escribir, tuvieron oportunidades y entraron a la parándula. Tenemos que agradecerle a Lofoque, que gracias a él, todas las malas palabras del mundo que se decían en intimidad, salieron en libertad, salieron del clóset. Tenemos que agradecerle a Lofoque, porque gracias a él, señores, a través de esos mismos artistas, se le hizo una gran promoción al consumo de droga y al maltrato a las mujeres. Tenemos que agradecerle a Lofoque, que gracias a él, la cultura dominicana y el buen merengue se extinguió y están olvidados. Y nuestras generaciones futuras no saben lo que es eso. Gracias a Lofoque Music.